El fundador original de IWC fue Florentine Aristo Jones, ingeniero y relojero estadounidense. Antes de establecer IWC en 1868, Jones trabajó para la destacada firma de relojes de Boston y Howard Watch & Clock Company. Aunque Jones solo tenía veintitantos años, ya había avanzado a subdirector y gerente de la compañía. Sin embargo el ambicioso Jones tenía el corazón puesto en comenzar su propia fabricación de relojes. En ese momento la mayoría de los hombres jóvenes que buscaban fortuna se dirigieron hacia el oeste, pero la visión de Jones de su nueva empresa lo llevó al extranjero. Su objetivo era alcanzar nuevas alturas en la relojería combinando tecnología estadounidense de vanguardia con la artesanía suiza probada con el tiempo. Así que Jones se dirigió a Suiza, trayendo consigo lo último y la mejor maquinaria moderna en fabricación de relojes. Luego necesitaba reunir un equipo de expertos en relojería suiza y encontrar un lugar adecuado para la sede de IWC. Sin embargo, Jones tuvo dificultades para ganarse a las famosas comunidades relojeras del oeste de Suiza. Los relojeros bien establecidos allí eran escépticos del plan de negocios poco ortodoxo de Jones y por lo tanto no trabajarían con él. Pero Jones persistió y logró encontrar apoyo en el área norte de Schaffhausen. Uno de los principales partidarios de Jones fue el experimentado fabricante de relojes de bolsillo Johann Heinrich Moser. Por cierto, Moser había establecido recientemente una planta hidráulica en Schaffhausen. Esta planta impulsada por el cercano río Rhin suministraba electricidad de manera confiable a las empresas locales a un bajo precio. Una fuente de electricidad tan abundante era justo lo que Jones necesitaba para operar su equipo de alta tecnología. Y así, la International Watch Company finalmente encontró su hogar en Schaffhausen. Solo algunos años después, en 1875, IWC se mudó del complejo industrial Moser a su propia fábrica. Esta fábrica, construida en Baumgarten justo al lado de las riberas del río Rhin, sigue siendo la sede de la empresa hasta el día de hoy. Desde el principio, IWC cumplió con su lema, traducido del latín como Buena y sólida artesanía de Schaffhausen. El propio Jones era un talentoso diseñador de relojes y un astuto hombre de negocios. Sus relojes de bolsillo se vendieron bien en el mercado estadounidense, tanto por sus mecanismos de vanguardia como por su fino acabado. Hoy en día, los relojes de bolsillo IWC antiguos que contienen movimientos Jones son muy codiciados como artículos de colección. En 1880, Jones vendió IWC a los Rosenbachs, una familia de fabricantes de motores, y regresó a Estados Unidos. Posteriormente, IWC continuó prosperando y permaneció en la familia Rosenbach durante cuatro generaciones. Bajo el liderazgo de Rosenbach, IWC produjo muchos de los relojes de bolsillo innovadores. Por ejemplo, en 1885, IWC fue el primero en lanzar relojes de bolsillo con pantallas digitales de horas y minutos. La compañía pasó por muchos cambios de liderazgo y dirección durante el próximo ciclo. En 1903, el famoso psicólogo Carl Jung y el industrial Ernest Jacob Hommenberg se casaron con las hijas de Rosenbach, Emma y Berta. La heredera de IWC, Emma Mary Rosenbach, se casa con Carl Jung. La compañía era propiedad de Jung y Hommenberg, hasta que Hommenberg compró la participación de Jung en 1929 y se convirtió en el único propietario. Ernest Hommenberg dirigió a la compañía a través de la tumultuosa Guerra Mundial y los años posguerra. Supervisó el lanzamiento de algunos de los diseños e innovaciones más icónicos de IWC, como el reloj de aviador especial de 1936, el portugueser en 1939 y el gran reloj de aviador en 1940. También, durante el tiempo de Hommenberg, como jefe de la compañía, Albert Pelaton se convirtió en director técnico de IWC. Pelaton inventó una serie de características y mecanismos de reloj innovadores para IWC, incluyendo su sistema de bobinado Pelaton. Así como también surgió el reloj de aviador Mark 11 en 1948. Después de la muerte de Hommenberg en 1955, su hijo, Hans Ernest Hommenberg, tomó la delantera en IWC. Hans Ernest Hommenberg era un remero olímpico y bajo su liderazgo, IWC profundizó en los relojes para deportes y buceo, como el Aqua Timer en el 67 y el Ingenieur en 1976. En 1978, IWC fue adquirida por el fabricante alemán Adolf Schiedling, quien inició con la comparación entre IWC y Porsche. En 1985, lanzan el modelo Da Vinci, un icono de la marca. En el año 2000, la firma es adquirida por el gigante de la industria Richmond, donde IWC no deja de expandir sus seis familias de relojes con diseños exclusivos e ingeniería de precisión. Sorprendentemente, a través de todos estos años en el liderazgo, la compañía nunca ha interrumpido su legado de excelencia relojera. Hoy IWC ha seguido prosperando como parte del grupo suizo de artículos de lujo Richmond y sigue siendo una de las marcas más icónicas de la relojería.